¡Buenas gente! ¿Cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno, hoy voy a traeros... Debéis decir, ¿está este ahora? ¿Dónde está Darae? Aquí en este sitio escondido de la mano de Dios de PES 2018, ¿no? El listado de ojeadores y tal. Bueno chicos, como me habéis dicho muchos, ¿vale? Yo sé que para muchos no es importante, ¿no? El tema de sacar o no a Maradona, pero sé que para otros sí y bueno, siempre está la posibilidad de intentarlo al menos, ¿no? Y más cuando todavía no lo han dado, porque si lo hubiesen dado ya sería muy complicado, porque subirá, yo creo que ya estará subiendo, pero subirá más, yo creo, el tema de sus ojeadores. Entonces vamos a teorizar un poco, porque no es 100% seguro las combinaciones, pero vamos a mirar cuáles son los ojeadores de 5 estrellas que podrían contener a Maradona al 100%, ¿vale? Al 100 o posibilidades. Vale, he estado mirando y claro, en ninguna web puedes encontrar su combinación. Se equivocaron con Beckham y me acuerdo que en su momento lo vi, pero a las horas se retiró de PESDB, entonces dije, bueno, pues nada. Vale, lo tengo aquí, pero no está, digamos, en modo MyClub, no tiene combinaciones, como podéis ver aquí. Entonces, claro, lo que podemos ver son sus puntos fuertes para saber un poco por encima cuáles son los ojeadores importantes de Maradona. Antes de todo, bueno, se me olvidaba ya y todo, a ver si vamos a los 150 likes, chicos, que lo voy a dejar así. Y nada, no lo voy a decir mucho más. Vamos para allá, quito la imagen, vuelvo a la web y, bueno, a ver, lo importante es que siempre tendrá uno base, ¿no? Digamos, jugadores concretos, ¿vale? Eso será lo bueno, que jugadores concretos ya lo tendremos, que normalmente es el más difícil. Y luego tendremos, pues quizás, Argentina, Liga Libre, ¿vale? Liga Libre, pues podríamos mirar por ahí, por el de este un poquito. Tendencia al regate, o sea, regate, control de balón, finalización, balón parado, control con giro, control del cuerpo, serían los más básicos. Y luego, estilo de juego 10 clásico, Marsellesa, cañonero. Por eso me he venido, ¿vale? Al tema de aquí de Leo Messi, ¿vale? He entrado con Leo Messi y tal. Este que es muy básico, que seguramente lo contendrá. Vamos a mirar más o menos últimamente los precios que tiene, ¿no? Vamos a mirarlo. Ya vemos que el último se disparó, pero que hace la última, o sea, hace 5 subastas estaba por 70.000, cosa que caro, caro no es. Yo recomendaría, quizás, pues intentar buscar el de Argentina por 70, 80.000 gps, si se puede. Ir probando, ¿no? De 5 estrellas, porque yo creo que este va a contenerlo fácilmente. Luego hemos mirado, a ver, vamos a mirar un poco las habilidades. Por aquí, llegador, centrador, jugadores concretos, ya hemos visto que Messi lo han sacado con eso. A ver, creador de juego, pase bombeado bajo, pase cruzado, los importantes, que son las... no tanto las habilidades, sino esto. Control de balón, a ver, control de balón podría ser 98, sí. Perfectamente podría ser jugadores concretos, control de balón y Argentina. Y me vuelvo a venir aquí, ¿a qué jugadores puedo sacar? Que esto no es lo que yo quiero. Aquí. Bueno, pues vemos que a lo mejor por 80.000 gps, el de Argentina, más o menos, 80, 90, y 60.000 gps el de control de balón, pues podríamos intentar sacar a Maradona. Serían unos 150.000 gps a lo sumo, por ahí, ¿vale? Es una opción. Vamos a mirar, regate, ¿cómo lo tiene Maradona? Regate tiene... el regate tiene, que no lo veo. Regate, por Dios. ¿Dónde estás? Regate. Tendencia al regate, 99.000, podría ser perfectamente. Vamos a mirar, otra vez. Y dale con... ahí, dale, dale. Un poquito más barato, pues a lo mejor el regate podríamos intentar pujar por él. Si puja a medias de 79.000 gps, pues 37.000 le hemos visto, pues bueno, pues se intenta, ¿no? De 5 estrellas. A las malas, pues este nos podrá servir para sacar el de regate, a lo mejor si consigamos el de regate argentina. Y... y el jugador en concreto no sale 100% Maradona, que es el problema, que no lo sabemos. A lo mejor se viene con Messi. Entonces, bueno, ya estaría bien, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor se viene con algún jugador un poquito chunguete. Destreza en ataque, a ver si podemos ver un poco por ahí. Destreza en ataque, ¿cómo lo tiene? Ataque, 94. Bueno, podría ser porque tiene mucho, pero bueno. Otra vez. Claro, le doy al intro y me voy para aquí. Vale, ya es más caro. Entonces yo preferiría regate y luego control de balón. Se podría intentar. Dad 27 en PES. Entonces no estaría bien este. Jugadores versátiles... no sé yo. Su posición, segundo delantero. Vamos, ahora buscaremos un libre y un segundo delantero. Y eso lo haremos con Müller. Con Müller. A ver si lo podemos encontrar. Región continente en Norte y Suramérica, pues perfectamente también podría entrar. Vamos a mirarlo otra vez. Madre mía, hoy estoy fino, fino, ¿eh? A ver, bueno, muy buen precio últimamente. Entonces se podría intentar también. Es cuestión, es que no se puede saber. Entonces, claro, esto se va a disparar. Si por ejemplo luego sale Norte y Suramérica, Argentina y jugadores concretos, el de Norte y Suramérica se va de 35.000 a 150.000. Por lo tanto, pues yo, si realmente queréis... Así, a lo mejor sale Müller. Perfecto. Como tiene segundo punta, pues lo miramos. Porque Maradona en PES tiene segundo punta. Y aparte tiene lo de Liga Libre y tal, que lo podríamos mirar. A ver... Vamos a buscar el segundo punta. Otra vez. ¡Madre mía! ¡Qué manía he pillado! ¡Uf! Ya veis segundo punta, ¿no? Si se viene con segundo punta, de momento renta más Argentina, ¿no? En ese caso. A ver, ¿y Libre? ¿Liga Libre? Podría ser, porque será libre, digamos. Yo no sé si se puede sacar a Beckham con Liga Libre. No me he fijado. Está caro, pero no tanto, ¿no? Porque el otro estaba carísimo, carísimo. Vamos a mirar a ver si encontramos alguna habilidad más que tenga buena finalización. Balón parado. A ver si tiene por aquí finalización. Vamos a ver un poco. A ver. ¡Otra vez! No he fallado ni una, ¿eh? Las llevo todas. ¡Uf! Carísimo finalización. Entonces, pues las que hemos hablado anteriormente creo que serían muy rentables. Intentar apostar por ellas. 30.000, 35.000 GPs. Siempre y cuando sea vuestra preferencia intentar sacar a Maradona. ¿Vale? Yo ya os digo. No os puedo decir al 100% que esto sea clarísimo que se pueda sacar al 100%, ¿vale? Aquí lo de la página web y no tenemos ninguna información. Lo único que, bueno, yo si tengo que apostar por algo, porque muchos me decís, ¿cómo saco a Maradona para ahorrar GPs? Tal, no sé qué. Bueno, pues yo a lo mejor apostaría por lo que he dicho, ¿no? Regate, que estaba por aquí. Regate estaba muy bien de precio. Control de balón probablemente también lo esté. Luego hemos visto, me parece, finalización también un buen precio. Y luego, pues control del cuerpo. También intentaría apostar. Todas las que tenga rojo seguramente tendrá una opción, ¿vale? Luego, segundo delantero seguro. Argentina también. Liga libre muy probable. En jugadores concretos que nos van a dar. Y luego, sí, el estilo de juego 10 clásico, marsellesa, cañonero, finalización acrobática. Pero hay muchos de estos que son caros. Creo que el pase bombeado bajo es carísimo. Y luego de estilos con. Pero estos normalmente no vendrán con un 100%. Y estos, alguno. Por lo tanto, a lo mejor el estilo de juego tampoco. Yo priorizaría el tema de Argentina, que estoy viendo que está muy bien de precio. El tema de segundo delantero está muy caro. Pero lo de liga libre tampoco estaba tan mal. Sí, creo que sí. Y luego tiraría por varias habilidades. Porque si pilláis el de Argentina y alguna habilidad, yo creo que al 100% sí podría salir. Bueno, o no. Pero si reventáis el, a lo mejor combina con Messi o cualquier cosa. Es que claro, va a ser al 100%. No sé yo cómo se va a quedar la cosa, ¿eh, chicos? Pero bueno. Era más que nada un poco para teorizar sobre ello. Para que os hagáis una pequeña idea. Y si queréis intentar invertir en el tema de regate, control de balón, cualquier cosita así. ¿Vale? Me voy a venir otra vez al juego. Y no voy a alargar más el vídeo, ¿vale? Era un poco para hacer una pequeña idea, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que es posible. O sea, si el representante de Maradona, o sea, el ojeador, la combinación de ojeadores va a venir probablemente con lo que os acabo de decir. Con esos ojeadores. Algunas se me escapará por ahí. Pero no va a venir ni con Liga. Norte-Suramérica, por ejemplo, si vendrá. Cositas así, ¿vale, chicos? Así que bueno. Os dejo aquí a ver si llegamos a los 150 likes. Y ya sabéis. Os dejo debajo de la descripción siempre la red... Bueno, el Twitter. El canal de Twitch. Si os queréis... Me queréis seguir. Que es gratuito todo. Y nada. Cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.